Yo, yo veo el futuro, quiero tenerte aquí No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte De la luz de tus ojos Brichar Eres un ángel Que adunda mi corazón Yo no quise decirte lo que yo no quería saber De mí De mí Tenía miedo Sentí Pero Tú, tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte En la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón No, 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 no Oh, oh, oh Trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brinda Eres un ángel que alumbra mi corazón Más información www.microsoft.com Gracias por ver el video.